Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro nuevo video con más información con respecto a todo esto que está sonando en este momento, como siempre les mantengo lo más, lo más informados con respecto al tema, casi todo lo que está saliendo de manera actualizada, siempre intento traérselos para que ustedes, pues, se mantengan totalmente informados. Muy bien, ¿Qué les traigo el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ya vieron que el día de ayer les mencioné que no iba a mencionar en aquel video el tema del jaguar, porque pues esta señorita que salió ahí a decir que Don Mario no se llama Don Mario, que ahorita vamos a entrar en detalle con eso. Bueno, pues el día de hoy les traigo un poquito de información con respecto al tema del jaguar. Este personaje que hasta hoy en día, pues realmente no se ha comprobado que realmente él, pues, es el tal jaguar al que se le está buscando, sino que en las redes sociales, pues, a él se le mencionó y, bueno, pues, él se le dio a conocer como el supuesto jaguar. Bueno, pues, no sé si ustedes ya están enterados y en muchos videos han hablado acerca del tema, yo no lo había mencionado, están saliendo unos personajes, digamos, unos vengadores anónimos, unos héroes anónimos, unos que se hacen llamar los limpiadores, que supuestamente van a ir detrás de las personas que se dedican a hacerle esto a las mujeres, ¿No? Van a ir detrás de todas estas personas. Bueno, una de ellas, en la lista de esta gente, se encuentra el nombre del jaguar. El jaguar ya está enterado de esto, él ya sabe que estas personas, pues, básicamente lo están buscando. Evidentemente, eso es complicado porque realmente no sabemos si este llamado jaguar realmente él es un culpable o es el responsable de lo que le pasó a esta joven. Y si a eso le agregamos que también se están uniendo gente que pertenece al grupo de anónimos, que están buscando su ubicación, su número, todo este tipo de información que normalmente los anónimos se ponen a buscar, pues, creo que también están trabajando en ello para encontrar y ubicarlo. Y, bueno, como ya les mencioné, el jaguar ya sabe de esto, ya sabe que hay gente que lo está intentando buscar a este personaje al cual se le llamó el jaguar en redes sociales. ¿Qué es lo que el jaguar dice al respecto de la gente que lo está intentando ubicar para ir a buscarlo? Esto es lo que el jaguar menciona al respecto. El marino loco anda buscando al jaguar, que si anónimos va a revelar todo de mí, que me andan buscando. Yo no me escondo, no tengo nada que temer. Además, si fuera el anónimos, como dice, es un hacker, sabría primero que yo no estoy viviendo en México, en Monterrey. Saben que yo estoy acá en Texas desde hace un buen tiempo, yo en México ni siquiera lo he pisado en meses y tengo pruebas de ello. Ya todo esto es para la risa, raza, ya que ya parles un ataque hacia mi persona, que traen, porque me están atacando así. Yo creo que esto ya es este invento de la gente. Pues bueno, ya escuchaste lo que el jaguar menciona al respecto con la gente que lo está intentando ubicar. Él dice, pues no es necesario que me estén buscando. Yo ya dije, ¿dónde me encuentro? Tengo meses sin pisar suelo mexicano. La verdad, yo no tengo nada que temer porque yo no hice absolutamente nada. Pues bueno, básicamente esta es la información que existe con el tema del jaguar. La verdad, las cosas se le están saliendo un poquito de control a este chavo. Yo creo que si realmente él quiere limpiar su imagen, debería de presentarse, no sé, ante la fiscalía y pedir ayuda. Y decir, oigan, miren, me pasó esto por el caso de esta joven y necesito realmente limpiar mi imagen porque me estoy metido en un problema muy grande. Pero bueno, creo que él se siente mucho más seguro allá donde se encuentra. ¿Tú qué opinas? Aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión con respecto a este tema. Y bueno, vamos a pasar a hablar ahora al respecto con el tema de la señorita que hace fuertes declaraciones hacia Don Mario Escobar. Una de las declaraciones que esta joven mencionó fue que Don Mario, pues que no se llama Don Mario, que Don Mario tiene otro nombre. No quiso decir el supuesto otro nombre de Don Mario Escobar, cosa que a mí se me hizo bastante extraño porque no entiendo como por qué Don Mario quisiese cambiarse el nombre para hacer todo lo que está haciendo con el tema de su hija. Pues bueno, gracias a que mucha gente de Instagram me sigue y ahí yo publiqué la información en Instagram mucho antes de hacer este video. Este, me hicieron llegar el optuario de cuando a Don Mario Escobar le dieron el pésame. En ese optuario escriben el nombre tal cual de Don Mario Escobar. O sea, eso lo publicaron en el momento que Don Mario Escobar dijo a todo el mundo que a quien habían encontrado era a su hija. Y en ese optuario escriben el nombre tal cual de Don Mario Escobar. Don Mario se llama tal cual, Don Mario Escobar. Yo dudo mucho que una institución tan importante y tan grande se vaya a prestar a estarle cambiando el nombre al profesor. Simplemente por, no sé, simplemente para entrarle al rodeo o para protegerlo. La verdad, lo dudo un montón que una institución se presta para eso. Y también, también, incluso hay videos de Don Mario y su esposa en una escuela me parece. Y ahí los llaman tal cual por el nombre de Don Mario Escobar. Yo no entiendo las intenciones de esta señorita del estar hablando y dando este tipo de declaraciones tan, tan fuertes. Como estas de decir que Don Mario Escobar está mintiendo incluso hasta en su propio nombre. La verdad, a mí me tiene completamente desconcertado lo que esta señorita está intentando hacer. Si realmente ella tiene pruebas, como ella dice tener, de que Don Mario no se llama así, debería de enseñarlas porque, pues la verdad, está feo que esté intentando, no sé, ensuciar o manchar el nombre de Don Mario Escobar. Está teniendo tremendo problemón encima de Don Mario que lo que quiere es resolver y que se le haga justicia al caso de su hija. Vamos a esperar a ver si la señorita más adelante decide publicar algo más porque ella dice que tiene mucha más información que muy pronto va a dar a conocer. Por ahí me llegó información también acerca de esta señorita y si es necesario ya más adelante les comentaré al respecto de esta señorita. Por el momento vamos a esperar a ver si ella decide lanzar más información. Pero como ustedes ya vieron en la imagen, Don Mario Escobar se llama tal cual. Su nombre real de Don Mario es ese, Don Mario Escobar. Él no tiene otro nombre. Yo no sé por qué Don Mario tampoco en su canal de YouTube no ha salido a aclarar esta situación porque la gente se puede llegar a creer este tipo de información que realmente va saliendo en las redes sociales. En fin, aquí abajo en los comentarios, como siempre, déjame tu opinión al respecto. Y bien, pasando a un tercer tema que también pues llama la atención lo que está comenzando a surgir en redes sociales como por ejemplo lo que se está hablando ahorita con el tema del motel Nueva Castilla. Recuerden que se sabe muy bien que el motel Nueva Castilla pues estuvo guardando algunos videos. No se dieron todos los minutos de grabación que realmente tienen o tuvieron en las cámaras de seguridad del hotel Nueva Castilla que hasta hoy en día pues ya nadie ha mencionado acerca de esos videos. Se sabe que esos videos están en manos de la fiscalía, están pues ahí haciendo investigaciones, viendo las horas y horas y horas de reproducción y supongo que en algún momento pues las harán públicas. Bueno, pues resulta que este grupo llamado Anonymous pues les está dando un ultimátum porque si no publican ellos esos dichosos videos creo que ellos van a hacer pública esa información. Yo la verdad no sé cómo rayos si es que realmente ellos tienen esas grabaciones de esas cámaras de seguridad. Y vuelvo a repetir y como ya lo he mencionado en videos anteriores, sé que es muy difícil que puedan tener esas grabaciones porque se sabe que las cámaras de seguridad del motel pues no están conectadas a internet y un hacker es difícil que pueda pues hackear unas cámaras de seguridad si no hay internet, ¿no? A no ser que hayan hackeado alguna computadora a la fiscalía donde estaban todas esas grabaciones, así posiblemente me lo puedo llegar a creer. Pero bueno, escuchen ustedes lo que Anonymous dice al respecto con el Hotel Nueva Castilla. Dejaremos clara una cosa, sabemos que cualquier sistema es vulnerable, así que dejamos claro, si en menos de 8 días no entregan esos videos, los haremos públicos. Y vamos, claro, ustedes saben qué es lo que sucede en esos minutos. Y claro, cuando se entreguen, el mismo encargado tendrá que reírse de México. Con esto hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por haberme escuchado, ya saben ustedes, si el video te gustó, compártelo con tus amigos, suscríbete a este canal para que te mantengas completamente informado de todo lo que está sucediendo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente. Chau. Chau.